Tras el retiro de uno de los ídolos contemporáneos de Racing Club, Diego Milito, en el equipo de la Academia, quedó vacante el puesto de delantero estrella, ese que acompañe a Lisandro López en la ofensiva. Fue entonces el momento justo para abrirle paso a la explosión de Lautaro Martínez, que a fuerza de grandes actuaciones, goles, gambetas y sacrificio, se adueñó de la artillería celeste y blanca en todo sentido, tanto en Racing como en el seleccionado sub-20, donde fecha a fecha crecía la expectativa por el potencial que demostraba como futbolista. Tan bien lo hizo en su club, que los ojos del entrenador de la selección argentina por aquel entonces, Jorge Sampaoli, quedaron encantados por su desbordante talento. Tanto fue así que lo siguió bien de cerquita en el palco del cilindro, asistiendo a diversos compromisos en los que Lautaro Martínez dejó el alma para convencer al seleccionador de convocarlo para vestir los colores de su país en la selección mayor, destacando un gran partido en donde le marcó un hat-trick a Huracán por el campeonato argentino. Sampaoli, conforme con lo ofrecido por el Vallense, lo invitó al predio de Seiza para dialogar personalmente con él y preparar su primera convocatoria con Argentina. Así me lo contó el propio Lautaro en esta entrevista que hicimos para Secta Deportiva. Y hace poco, según tenemos entendido, pudiste comunicarte con el actual técnico de la selección mayor, que es Jorge Sampaoli. ¿Estás ilusionado con esta posibilidad de vestir la camiseta argentina ya en la selección más importante? Sí, sí, obviamente uno ve a poco más ahora con lo que me toca vivir con esta lesión, pero tuve una charla con él muy positiva, lo pude conocer, pudimos hablar bastante con su ayudante, con él en el predio y la verdad que fue una charla muy positiva, bueno, me mostró videos, charlamos un rato de lo que me parecía a mí, de los sueños, del pensamiento que tenía y bueno, la verdad que él estaba muy contento, yo también con todo lo que me mostraron. En marzo del 2018, Jorge Sampaoli lo cita para los encuentros amistosos que disputó el equipo ante Italia y también contra España, en lo que fue su primera convocatoria y reconocería estar viviendo un verdadero sueño. Si bien Lautaro estuvo en el banco de suplentes, en el juego contra los Thanos y en la catastrófica goleada que España nos propinó por 6 a 1, el Toro no asumó minutos y su debut con el seleccionado mayor tendría que esperar. El Mundial de Rusia estaba en el horizonte y Lautaro integró la lista de 35 jugadores con posibilidades de viajar al viejo continente para disputar el certamen más importante del mundo. Pero por decisión del entrenador quedó afuera de la lista de buena fe de 23 convocados para la gran contienda. Te fueron a ver 6 veces y no te convocaron, ni a vos ni a Centurión. ¿Cuál es la sensación que tenés? Sin duda, qué bronca, pero a la vez mucha felicidad porque estar entre la lista de los 35 mejores jugadores del mundo o los que elige el entrenador de las selecciones es un mérito al trabajo, al sacrificio que uno hace día a día. Hay que continuarlo, no nos podemos quedar. En este momento se originó una pica folclórica característica del fútbol argentino contra algunos de los clubes más grandes del país, como Boca o River, que más adelante veremos cómo pujaban a través de los medios de comunicación para hacer ingresar a los suyos en la posición del toro. Y claro, quienes comenzaron todo, los hinchas de Independiente, eternos rivales de Racing, que celebraron su no convocatoria al Mundial y en cambio sí, el llamado para su mimado, Maximeza. Pasado el estrepitoso fracaso de Sampaoli y ya con la transferencia concretada al Inter de Milán, Lautaro Martínez logró, con sus contundentes actuaciones con el conjunto italiano, en donde, por ejemplo, le marcó al Barcelona, en el Cup Now, cautivar a Lionel Scaloni, nuevo entrenador del seleccionado, que definitivamente no iba a privarse de su inagotable jerarquía. En este nuevo ciclo llegó finalmente su esperado debut oficial. Fue en un amistoso contra Irak, en donde además anotó su nombre en el marcador, convirtiendo un tanto en la contundente victoria por 4 a 0. También marcó un gol en la derrota contra Venezuela por 3 a 1. Fede Ratas, en lo que fue el segundo triunfo en la historia del combinado vino tinto ante Argentina. No el primero, como dije, en la cronología de Lionel Scaloni. Y dos goles más ante Nicaragua, en el partido previo a la Copa América 2019, que se jugó en Brasil y para la cual el Toro fue convocado por el Leónidas de Pujato. En el debut del torneo continental no jugó ni un minuto en la amarga derrota contra Colombia por 2 a 0, en donde Scaloni optó por poner al Kun Agüero, pero sí fue titular en el empate 1 a 1 ante Paraguay de la segunda fecha, en donde a la inversa del primer partido jugó el Toro, pero no el Kun. Scaloni, lejos de homenajear a Bielsa, en donde optaba o por el Bati o por Crespo, se las ingenió para colocar a ambos en la victoria 2 a 0 del último encuentro del grupo ante Qatar, en donde además ambos marcaron, siendo el primero el del propio Lautaro Martínez, a los 4 minutos de juego. La fórmula el Toro y el Kun se repitió ante Venezuela en los cuartos de final, y con esto llegó otro gol de Martínez, en el triunfo 2 a 0. El goleador comenzaba a pagar con anotaciones la confianza que le depositaba el entrenador. Lastimosamente, en el juego de las semifinales, Brasil le ganó a la Argentina, y el equipo de Scaló quedó eliminado de aquella Copa América. Luego de esa participación, fue momento de prepararse para la siguiente edición del certamen, y en un amistoso contra México, Lautaro Martínez destrozó a los de CONCACAF, con una goleada 4 a 0, que tuvo su destacadísima actuación, marcando 3 goles y siendo ampliamente la figura del equipo. Pero luego de eso pasarían 5 partidos en donde no pudo anotar, y que fueron aprovechados, por ejemplo, por el Pipalario, que le marcó a Alemania, y por el Kun Agüero, que le convirtió a Uruguay, en dos juegos que culminaron en empate 2 a 2. Los goles del Toro regresaron con la llegada de las eliminatorias, en donde hizo el primer gol contra Bolivia, en la victoria por 2 a 1 en la altura. Muy parecido este gol a otro que le hizo a River, jugando para Racing, en el Monumental. También le convirtió a Perú, en Lima, aprovechando toda su potencia para sumarse al marcador en la victoria argentina. Luego de algunos partidos más de las eliminatorias y el comienzo de la Copa América 2021, Lautaro acumulaba 5 partidos más sin conseguir marcar, habiendo hecho goles en solamente 3 partidos de los últimos 16 encuentros jugados con Argentina, lo cual le valió la profunda crítica y puesta en duda de su labor en los medios de comunicación. Y nuevamente aparecieron los hinchas de Independiente, que a través de su medio más popular, Infierno Rojo, citaron una vieja declaración del Toro, en la que se animó a decir que junto a Messi se cansaría de hacer goles. Los de Independiente aprovecharon para remarcar, harto debe estar, mofándose de su mala racha en los últimos juegos. A su vez, a la prensa, la creciente figura de Julián Álvarez en el fútbol argentino lograba tentarla para decir que quizás la araña podría ocupar su lugar. No tardarían en anotarse los hinchas del Ceneise, que pidieron por su querido Pipa Benedetto y forzaron un debate entre los periodistas más influyentes a nivel deporte de nuestro país, en donde conversaron sobre si podría estar a disposición el Pipa para el Mundial. El 9 de Scaloni hizo oídos sordos a todo esto y los goles llegaron en el momento más apropiado, cuando más se necesitaban, siendo parte de la goleada por 4 a 1 ante Bolivia y convirtiéndole el segundo tanto en el triunfo argentino a Ecuador por los cuartos de final para comenzar a sentenciar ese encuentro que culminó 3 a 0. También marcó el nuestro en el empate 1 a 1 ante Colombia, en donde abrió la contienda tras el exquisito pase de Messi y más tarde también anotaría en la tanda de penales provocando el grito alocado de nuestro capitán en la noche donde Emiliano Martínez se comió a los cafeteros. La selección se coronó en el Maracaná con el gol del vaselinero Ángel y María y el toro se convirtió en el primer delantero en volver a ser campeón oficial con la selección argentina desde Gabriel Batistuta, de la mano de la gloriosa escaloneta. En el partido de las eliminatorias ante Bolivia, en donde los jugadores festejaron el título con su gente, Lautaro no pudo contener las lágrimas de tantas emociones internas allí provocadas por el esfuerzo entregado para llegar hasta este lugar. Largó un llanto apasionado, demostrando su gran amor por los colores argentinos. Si te gustan mis videos no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y dejarme un muy buen comentario para saber sobre qué temas te gustaría que siga creando contenido. También recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Continuamos. Desde entonces, el Bahiense se destapó por completo. Llegaron más goles contra Venezuela en el triunfo 3-1 por las eliminatorias. Una anotación ante Uruguay en la goleada 3-0 que la escaloneta consiguió en una de sus mejores presentaciones y un golazo de cabeza a la carrera contra Perú. También le marcó a Chile como visitante y consiguió el único tanto del triunfo ante Colombia por 1-0. La frutilla del postre llegó en la finalísima contra Italia. Con su gol, el que abrió el fuego en el marcador en la aplastante victoria ante el campeón de Europa que le dio el segundo título a la escaloneta, el Toro llegó a la marca de 20 goles con la camiseta de la selección argentina en el periodo más dorado de los últimos tiempos, al mando de Lionel Scaloni, siendo hasta este momento el goleador implacable del ciclo. Messi estaba por debajo con 16, pero con los 5 goles que le hizo Estonia, el capitán es ahora en los números el goleador del ciclo con 21 tantos. Pero claro, nadie puede discutir que Lautaro Martínez, que supo bancar la negativa de Sampaoli, que aguardó pacientemente su turno para demostrar sus condiciones en la cancha, que resistió todos los arrebatos en su contra durante los momentos de mala racha y que dejó su sello marcado con tinta indeleble en la historia de la selección argentina, sin dudas es el goleador voraz de la escaloneta. Lautaro Martínez llega con el cañón cargado para remeter contra todos en Catar. ¡Gracias!